Música Ayuntamiento de Monterrey 2012-2015 La primera edición del programa Convive Monterrey resultó todo un éxito al convocar a miembros de familia Regiomontanas que disfrutaron este paseo dominical que la Administración Municipal de Monterrey preparó sobre la calle Suazua desde Raimundo Jardón hasta Isaac Garza. La alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, realizó un recorrido por esta ciclovía acompañada de toda su familia. El ruido de los vehículos automotores se dio paso a las bicicletas, patines y patinetas de los vecinos, principalmente del centro de la ciudad, quienes de esta manera retomaron por espacio de seis horas, de siete de la mañana a una de la tarde, la calle Suazua. El programa Convive Monterrey se lleva a cabo de manera permanente durante la Administración y se extenderá a distintos sectores de la ciudad, como ya se realiza en el sector Fundadores, en la zona sur, en beneficio de vecinos de colonias, como paseo residencial, las torres, las brisas, entre otras.